Ok, entonces. Detecte. A través. De la transformada Z. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos una función. Xn. Un medio a la n. Un. Ok. Parecido al anterior. Lo vamos a hacer a través de la transformada Z. Ok. Ya para. Ya saben. Que. Viendo tablas. O haciendo la sumatoria. Esto de acá. La transformada Z. Es. 1 sobre 1. Menos. El polo. El polo es lo que hay acá. Ya. Z a la menos 1. Ya. Esto hemos visto. Esto lo han hecho en su práctica. Espero que esté totalmente claro. Ojo. La transformada Z siempre viene. Con una región de convergencia. La región de convergencia. Sabemos que es para Z mayor al polo. Otra manera analizando esto. Sabemos que esto de acá que es. Sabemos que esto de acá es right side. Sabemos que es causal. ¿No? Dibujo un medio. Sé que esto delimita las regiones. ¿Cómo es right side? ¿Cómo es causal? Sabemos. Que la región de convergencia. Es todo lo que está. Fuera del círculo. ¿No? Es otra manera. De entender. Para llegar a esto. Porque Z mayor a un medio. Es esto de acá. Z mayor. El módulo de Z mayor a un medio. Es todo lo que está fuera del círculo. De radio igual a un medio. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que analizar? Estabilidad. Digo. Analizamos. Estabilidad. ¿Es estable? Sí o no. ¿Qué es lo que opinan? Pregunta sencilla. ¿Es estable? Sí o no. Esto fija que entra el sábado. Rebeca. Creo que sí sería estable Inge. Porque incluye. El círculo unitario. O sea. Exacto. Entonces tenemos acá. Dibujamos el círculo unitario. Uno. Decimos. Ok. Sí. Es estable. Sí. Ya que. El círculo unitario. Está incluido. En el rock. Ok. Entonces estable. Sí. Si es estable. Entonces. Podemos. Hacer. El cambio de variable. Que z. Sea igual a. E a la j omega. Y por lo tanto. La dtft. Es decir. Es decir. De. Omega. X. De. E a la j omega. Como quieramos escribir. Va a ser. Haciendo el cambio de variable. Es decir. En vez de z. Coloco. E a la j omega. Uno. Sobre. Uno. Menos. Un medio. E a la j omega. A la menos uno. Es decir. E a la. Menos j omega. Estoy encontrando. La dtft. A través. De la transformada z. Este paso. Que a veces. Se olvidan hacer. Es importante. Porque este paso. Permite. Decir esto. Ya. Hemos encontrado. De algo similar. Esto de acá. Que era. Era. E. HDN. Acá lo escribiré. Era. 0.8. A la n. O de n. Acá estamos haciendo. 0.5. Es prácticamente lo mismo. Pero acá. Que he hecho. He utilizado. La definición. Acá estoy utilizando. Transformada de Fourier. Transformada z. Ya. Dudas. Preguntas. Acá tengo. No jamás. No. Voy a hacer lo mismo. Ya. Prácticamente lo mismo. Solo que ahora. Voy a cambiar acá. Voy a poner acá un. 2. A la n. Si este es 2 a la n. El polo está en. 2. Ya. Sacar lo que tengo que dibujar. Acá si cambia un poco. Acá esto va a ser. 2. Acá mi dibujo. Voy a tener acá. Mi polo 2. La región de convergencia. Va a ser todo lo que está afuera. Porque es causal. Es right sided. Ya. Recuerdo. Como es u a la n. La gráfica va a ser algo. Como de este tipo. Más o menos. Right sided. Causal. Ya. Entonces todo lo que está afuera. Y veo. Que analizando. El círculo unitario. Este no está incluido. No hay estabilidad. Ya que el círculo unitario. No está incluido. Entonces. No. Podemos. Hacer este cambio de variable. La conclusión. La DTFT. X de omega. No existe. Ok. La DTFT de esta función. No va a existir. Dudas. Preguntas. La transformada Z sí. Pero no la DTFT. Ya. Entonces. Con eso. Creo que está claro. Claro.